Hola, me llamo Manuel y estoy dando el curso de ilustración para moda en taller. Estamos viendo desde cómo dibujar la figura humana, realista y estilizada también, para mostrar un cierto estilo que queremos dar en una colección que hagamos. El chiste es poder expresar las ideas que uno tiene para hacer una colección, etc. Es una herramienta indispensable para el diseño de moda y para otros tipos de diseño. Vamos a aprender también cómo hacer dibujo técnico. Si uno quiere ir con un patronista a que haga una prenda, pues tenemos que darle el dibujo técnico impecable, dónde van las posturas, cómo está ensamblada la pieza. Estamos aprendiendo también un poco de tendencias, pues las bases generales para empezar una colección de moda. La industria de la moda está compuesta por muchas, muchas personas y muchos trabajos muy específicos, pero para una persona que le interesa la moda y quiere saber cuál es su camino, encontrar su camino dentro de la industria de la moda, creo que es un curso ideal. No hay secreto. Para aprender a dibujar hay que dibujar. Dibujar constantemente y entrenarse. Y poco a poco uno va entrenando sobre todo el ojo, como que uno se empieza a dar cuenta de cosas que no se da cuenta, de cómo está conformada nuestra realidad, el cuerpo humano, las prendas. O sea, como que uno está muy acostumbrado, así que una camisa es así, pero no se da cuenta que hay muchas partecitas que conforman esa camisa, que le dan esa estructura. Entonces, eso es lo que estamos viendo sobre todo en la clase, cambiar la forma de ver. ¡Gracias!